La alcaldesa panista de Ciudad del Maíz, Mireia Bancini Villanueva, salió en defensa de sus policías municipales, dos de ellos detenidos por presunta posesión de marihuana y armas de fuego, y luego exonerados por un juez federal. Dijo que como administración municipal están abiertos a cualquier investigación de los elementos, ya sea por la Sedena o por otras instancias superiores. Señaló que no hay nada que ocultar, y si se llegara a encontrar un ilícito, se debe castigar por el bien de los ciudadanos para quienes trabaja. Como se recordará este pasado sábado 19 de enero, la policía estatal detuvo a dos elementos policiales acusándolos de poseer droga y armas sin registro. De acuerdo a la alcaldesa, ese día la droga y las armas se encontraban ahí por un decomiso que se hizo horas antes, sin especificar dónde o cuándo, y señaló que los dos elementos se encontraban solos porque los demás acudieron a un reporte de dos personas muertas en los límites con el naranjo. En la misiva, la presidenta municipal dijo que a su llegada realizó el cambio del cuerpo de policía debido a la desconfianza de la ciudadanía, y asegura que los nuevos elementos son policías de carrera y no improvisados como lo quieren hacer ver, y que estos cuentan con su clave única de certificación policial. Cuestiona a la ciudadanía si ahora se siente más segura que antes, y a quién beneficia finalmente el desprestigio que se ha hecho del cuerpo policíaco en las redes sociales. Finalmente dijo que debemos educar a nuestros hijos en respetar a la autoridad y nuestras leyes. Daniel Cárdenas, Noticieros Cable RV